mejor apreciación musical. Hoy tenemos el cierre de nuestra temporada 2013 con un concierto de lujo con el maestro Héctor Rojas que nos presenta un programa riquísimo, delicioso, se antoja, música de Escarlati, de Bach, de Chopin, de Ricardo Castro y de Manuel M. Ponce. Agradecemos especialmente a la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Limba por hacer posible esta presentación y especialmente al maestro Héctor Rojas.